Bienvenidos a Tunalmarca Este camina por la pista mamá, no hay vereda que no? De frente, no? No, para... Ya conozco ya Por DVD Quiero quedar con el chivolo Acá es donde bailan la chacra negra Se quedó su turno de Categram Se quedó su turno de Categram Se quedó su turno de Categram Ya sé que estoy dando... ¿Eso no es? ¿A dónde estamos viendo? ¿Vamos a dar la vuelta o qué? No, 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 aquí la nada más No, 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 aquí la nada más A ver si no es cosa que no es como la semana No se Мне No, no No y no 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 Salsa, por el río. Este chancho me alegre, se puede engañar. La tapa arraba, ¿no? Ahí está el chancho con lana. Ese no, es más crespo, ¿sabes?